A todos, en representación del Cuerpo Deliberante de General Güemes, no queremos dejar de dar las gracias, primero por abrirnos las puertas al señor Presidente, por la invitación a nuestro Senador Carlos Rosso, como todos los conocen, Ketty, y agradecerle la presencia a todos los concejales que pudieron venir a acompañar, la presencia de los señores ministros. La verdad que para nosotros es algo muy importante poder, como justamente de nuestro departamento y nuestro municipio cabecera que llevamos el nombre de nuestro ERE Gaucho, poder rendir este homenaje y poder justamente que toda la provincia de Salta tenga el honor de tener este busto, cada uno de los senadores que representa a cada uno de sus departamentos. Darles las gracias nuevamente, Senador, por permitirnos estar acá, por invitarnos, por hacernos parte de este proyecto suyo, y que nosotros, dejando cada una de las diferencias políticas que podamos tener, debemos siempre primar algo, que es trabajar por nuestros vecinos, porque cuando llegamos cada uno a un cargo, ya no representamos solamente a los que nos votaron, representamos a todos. Y sé que cada uno de ustedes, de los que hoy representa cada uno de sus departamentos, tiene esa gran responsabilidad y hacen patria todos los días. Muchísimas gracias. Y no quiero también dejar de saludar, en este caso, a nuestro gobernador, porque sé que cada uno de los ministros que también está en nombre de nuestro gobernador Gustavo Sáenz y que justamente hace posible también que sigamos haciendo patria con cada una de las gestiones que hacemos y que justamente tenemos respuesta. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.